A ver, aquí nos encontramos en la fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato. En esta etapa oxidativa, la glucosa 6-fosfato será descarboxilada para convertirse en ribulosa 5-fosfato. En esta etapa se va a obtener todo el NADPH que se produce en esta ruta. Ahora bien, el primer paso de esta fase oxidativa es catalizado por la enzima glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, la cual convertirá a la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona. En esta reacción, el carbono 1 de la glucosa 6-fosfato será oxidado desde su estado hemiacetal hasta su estado lactona, es decir, desde aldeído hasta ácido. Bien, la segunda enzima que participa en esta fase oxidativa es la lactonasa, la cual catalizará la hidrólisis de la 6-fosfogluconolactona para producir su respectivo ácido correspondiente, que en este caso es el 6-fosfogluconato. Finalmente, la enzima 6-fosfogluconato-deshidrogenasa oxidará al 6-fosfogluconato y se producirá una segunda molécula de NADPH. El producto inmediato de esta reacción será un compuesto inestable que sufrirá diversas descarboxilaciones para finalmente producir ribulosa 6-fosfato y dióxido de carbono. La enzima 6-fosfogluconato-deshidrogenasa